El investigador ha creado su propio mundo entre historias, unas más cercanas y afines, otras distantes en el tiempo, pero de cada etapa ha bebido cuanto ha podido para relacionar los procesos históricos y sustentar sus saberes. Para Carcacés, conocer y enseñar son métodos complementarios cuando se trata, sobre todo, de dotar de sentidos los hechos, de inspirar a quien escucha o llegar a quien aprende. Si el maestro no siente la historia, si el maestro no vibra al compás de un combate heroico de la guerra, de las guerras de independencia o de la lucha insurreccional contra la tiranía de Batista, es mejor que no se dedique a la enseñanza. Si solo va a transmitir y a veces de manera deficiente conocimiento, es mejor que se dedique a otro oficio, porque la historia es ciencia, pero además es pasión, y eso es lo que hay que lograr. Que la historia de Cuba se humanice, que resulte más próxima y comprensible para el estudiante, es quizás el principal reclamo de este incansable investigador santiaguero. En su opinión, el programa de formación de maestros debe ser más riguroso en el contexto cubano. Para Carcacés, el profesor de historia debe relacionar los hechos, interpretarlos y provocar que el alumno se sienta parte de lo estudiado, solo así la historia será bien contada y aprendida. Hay que buscar las maneras de enseñar la historia de Cuba, sobre todo la historia de Cuba, pero en general la historia universal y de América, de manera que motive más. No es un secreto que los alumnos, cuando llegan a la universidad y descubren que tienen nuevamente que recibir historia de Cuba, piensan que va a ser siempre más de lo mismo, porque si la damos como mismo la recibieron en la primaria, en la secundaria, en el pre, y ahora se la volvemos a repetir, bueno, esto no tiene ningún sentido y no va a dejar ninguna huella. En lo que se está trabajando precisamente es en esto, en que la enseñanza de la historia de Cuba llegue, no solo al intelecto que debe llegar, lógicamente, sino también a los sentimientos de las personas, a lo afectivo. Y solo de esta manera la historia cumplirá su misión de influir en la forja del patriotismo, de la solidaridad humana, de la laboriosidad que siempre ha caracterizado el pueblo. Para eso, desde luego, tenemos que tener maestros competentes. La historia de Cuba, como ninguna otra disciplina, tiene el beneficio de formar parte del proceso de enseñanza desde la educación primaria hasta la universidad. Que sea más cercana y afín es un reto posible para no perder nuestra memoria. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.